Soy MC Inese, tengo 26 años, soy repartidor de agua, estoy en el proyecto de Talento por el Barrio. Había mucho tiempo que ya no surgía un movimiento social como este. Yo trabajaba antes de chico lavando camiones y en los camiones también me gustaba cantar, freestylear. Un amigo al que yo le lavaba su camión, él me marcó y me dijo, oye, conseguí tu contacto. Se están dando muchas técnicas profesionales que la verdad yo creo que nos implementan mucho el conocimiento, nos facilita también las técnicas y mecánicas que nosotros como MCs practicamos en la casa. Las clases con enciclopedia, no, pues yo nunca pensé que una persona como él de esa talla, de esa talla de artistas viniera hasta acá en frente de uno y que toda la vida yo creo que desde niño soñamos que alguien como él nos viniera a enseñar que utilicen las herramientas que son para nosotros, los MCs, para los raperos que estamos en este movimiento, todo lo que nos están brindando para poder superarnos. Porque hay veces que no nos superamos por miedo al ego, por miedo al qué dirán. Que el gobierno esté viendo hacia nosotros, hacia los raperos, es un punto muy importante porque ya también está entrando en la sensibilidad de la gente. Que aprovechen la oportunidad que nos está dando el gobierno, que aprovechen todas las oportunidades que les lleguen en la vida. Si te gusta, sí puedes hacer y cumplir tus sueños.